¿Cómo le parece Fajardo queriendo imponer condiciones al futuro presidente de la república? Porque tiene el 4% de los votos, votos que ya no tiene porque algunos de sus compañeros de equipo ya se fueron para donde Gustavo Petro. Es que ¿sabe una cosa? Se me ocurre otra posibilidad. Claro, a todos nos ha pasado en la vida, doctor Fernando, que cuando alguien no quiere hacer algo pone unas cosas o unas condiciones que uno dice definitivamente lo que propone es un imposible para no hacer lo que le corresponde. Entonces cuando yo estaba repasando otra vez los 6 puntos de Fajardo y saqué en conclusión eso, dije no, definitivamente este señor está pretendiendo poner sobre la mesa unos puntos que si él fuera el que estuviera en el lugar del ingeniero Rodolfo diría simplemente no. Vea usted, le voy a leer cada uno de los 6 con una muy breve descripción. Política de género, dice Fajardo, que incluya sistema de cuidado y ministerio de la mujer, ministerio de la mujer. Ese ministerio lo ha propuesto por allá un tal Gustavo Petro. Y entonces un país dividido en dos. Las mujeres tienen su ministerio y entonces queda otro ministerio para los hombres. En tres era necesario dividirlo, doctor Fernando, o en más de 34 que son los géneros LGTBIQXJZ. Porque resulta que también hay gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer, que son los que utilizan el término E. Entonces la generación E. Pero eso no es lo que está en discusión y eso es lo importante. Lo que está en discusión es el futuro del país. El país que nos cobija a todos y que nos cubre a todos y del cual todos somos parte. ¿Qué es esto? Pues de que hay un género y entonces para las mujeres una política, para los hombres otra, para los homosexuales otra, para los transvestis otra. No, ¿qué es esto, por Dios? Bueno, ¿qué más? Bueno, segundo. Segundo, una reforma tributaria que dice Sergio Fajardo sea realista y le pide que revise la loca idea de bajar el IVA del 19 al 10%, propuesta que ha hecho Rodolfo Hernández, que dice que sí es posible bajar el IVA al 10%. Entonces dice Sergio Fajardo, no, sentémonos a ver esa reforma tributaria suya porque no tiene ni pie ni cabeza. Cosa que nos va a gustar mucho el ingeniero. Sentémonos a verla. Sentémonos. Entonces, Fajardo discutiendo la reforma tributaria. El problema de la reforma tributaria no es la tasa que se imponga por un tributo o por otro, es la recaudación. La recaudación. Y entonces la pregunta obvia que no se hace Fajardo, porque de esto no tiene la menor idea, es si la gente con un IVA menor compra más y entonces paga más impuestos. Ese es el tema. Ese es el tema. No siempre poniendo tarifas más altas se consigue mayor recaudo de mar. Así es. Bueno, muy bien. Pero Fajardo no es el hombre para discutir esto con Rodolfo Hernández. ¿Qué más? No, pero de lejos que no. Bueno, otra que esta sí me pareció traída de los pelos. Garantías institucionales. Muy bien, vamos a revisar qué es esto de las garantías institucionales. Lo que propone Sergio Fajardo es que no declare con moción interior el ingeniero Rodolfo Hernández y que tampoco gobierne por decreto. Oiga, esto es la absoluta ignorancia, doctor Fernando, de lo que le significa por constitución el poder presidencial al mandatario de los colombianos. ¿Cómo que no declara una conmoción interior? Y entonces, si el orden público sale de manos y no hay manera de conjurarlo a través de las vías normales, ¿no puede declarar una conmoción interior? Y si tenemos una invasión de potencias extranjeras y si tenemos un tema desatado de cocaína que esté matando la gente y que esté matando los niños y no hay tiempo para llevar esto al Congreso y para discutirlo en el Congreso. Entonces, tiene que renunciar al ejercicio de la presidencia, más o menos. Le está proponiendo que renuncie al ejercicio, claro. ¿Cómo que no gobierne por decreto? Pues el presidente tiene la facultad de expedir decretos con fuerza legislativa o con fuerza de ley. Entonces, no va a poder. No, de verdad que o hay desconocimiento o hay ganas de que le digan que no. El cuatro, cuidar las relaciones exteriores, elegir diplomáticos por mérito y no cerrar embajadas para ahorrar plata. Oigan, no cerrar embajadas para ahorrar plata. Que este es mucho genio. Esto parece un mal chiste. Este es mucho genio. Bueno, ¿qué más? Negociar con el ELN. Le pide que abandone la idea que tiene Rodolfo Hernández de firmar un otro sí al acuerdo con los narcoterroristas de las FARC para adicionar el capítulo del ELN. Le dice, eso no es así. Aquí lo que hay que hacer es un nuevo acuerdo, pero esta vez con el ELN. Bueno, hágame el favor, pues. ¿Qué más? Y ahora... Él quiere gobernar. Él quiere gobernar con el 4% de los votos. Eso es lo que quiere Fajardo. Y ahora, la última. Esto es una maravilla. Para Petro, le debe estar muy feliz, Petro, viendo estos seis puntos. El último es cero uribismo, le llama él. Ni acuerdos ni participación en un posible gobierno. No entendí. O sea, quienes votaron por Federico Gutiérrez fueron 5 millones de ciudadanos que en su enorme mayoría son uribistas. Quedan excluidos de la participación política. De manera que la participación política hay que hacerla con él. Con el 4%, menos, menos los que se fueron y lo que significan los que se fueron. Cualquier cosa, grande o chiquita. Entonces, tendrá ahora el 3% o tendrá el 2,5% y con eso quiere gobernar y cerrarle las puertas al uribismo, lo que es absolutamente inaudito. No le puede cerrar las puertas a nadie y el ingeniero Hernández gobernará con quien le dé la gana, pero no le pueden poner la condición de que no puede llevar a nadie del uribismo al gobierno. No, no. ¿Cómo le parece, pues, lo que propone Fajardo? Ave María. Bueno. Me preguntan algo, a ver si usted lo entiende, doctor Fernando. Yo vi en la fotografía y acompañando ayer a Sergio Fajardo a dos personajes de la vida nacional, al senador Robledo y al exministro del interior de Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo. La pregunta es, ¿Juan Fernando Cristo apoyará a Rodolfo Hernández? O la siguiente pregunta es, ¿Juan Fernando Cristo está allí porque las cartas hay que repartirlas en la mesa? Bueno, a un juego que pueda estar haciendo el expresidente Santos, ¿no? Que él no deja de participar en todo. Y está también el exgobernador de Boyacá, que parece que tiene unos votos en Boyacá o cree tener unos votos en Boyacá. Y pues todo indica que quiere venirse para las toldas de Rodolfo Hernández, pero le dicen, no, esto es poniendo condiciones, esto es cogobernando. Y entonces ahí está Fajardo, en ese plan de cogobernar con el 2 o 3% de la votación del país. Y ni él sabe qué es lo que quiere. Y por eso le ha ido políticamente como le ha ido. Primero, este sujeto causó una impresión y entonces su melena, y entonces que es matemático, y entonces que es atractivo para los jóvenes y para las jovencitas. Y se ha descendido de cuánto a cuánto, que es una cosa dramática. Llegó al 4% de milagro, de milagro. Y con el empuje de personas, unas que ya se fueron para donde Petro y otras que se quieren ir para donde Hernández, pero se quieren ir para donde Hernández no a imponerle condiciones, no a decirle cómo tiene que gobernar, no a mandar, es que Fajardo pretende mandar con menos del 4% de la votación del país, eso sí es muy complicado.